Empieza en derecha 5 larga, se abre sobre rasante, 50, derecha 4 sobre saltos. Buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1, dale. Derecha 5 larga, se abre sobre rasante, 50, derecha 4 sobre saltos y no ataques izquierda 4 larga. Se abre sobre rasante, 30, gira tarde horquilla a la izquierda y a fondo derecha 6 larga, 130. Sigue al centro sobre rasante, para derecha 6 y sigue a la derecha, 200. Derecha 4 muy larga, se cierra horquilla derecha. Para izquierda 6 larga, para derecha 5 larga, para izquierda 6 sobre rasante, 80. No ataques izquierda 5 sobre rasante, para derecha 6, 100. Izquierda 6, 120. Izquierda 6 sobre rasante, para ojo derecha 4 larga, se cierra. Para izquierda 6 muy muy larga, para derecha 6 muy muy larga, se cierra 5. 100, izquierda 5 larga, 150. Recta izquierda sobre rasante, 140, no se ve, gira a la derecha 1. Se abre por puerta estrecha, 30. Gira a la izquierda 1, se abre por puerta estrecha. 120, recorte izquierda 6 sobre badén. Para derecha 5 sobre rasante, muy muy larga. Se abre sobre rasante, 50. Sigue recto al centro sobre rasante, 100. Sigue a la izquierda, salto sobre rasante, 120. Rasante, salto y derecha 5. Para izquierda 6, no ataques. 100, sigue al centro sobre rasante, gran salto, 40. Izquierda 4 larga, se abre para derecha 6, 70. Derecha 4 larga, se abre. Para izquierda 4 larga, 30. Derecha 6 se abre larga, y frena a izquierda 6. Y derecha 6 larga, se cierra, giro 3 larga. Se abre, 30. Derecha 5 larga, se abre, 30. Derecha 4 larga, se cierra, 50. Derecha 4, se cierra. Izquierda 5 muy larga, se cierra, 4, recorta. Para derecha 5 sobre rasante. Para izquierda 5 larga, ojo, no ataques. Para meta, y paramos. Para meta, y paramos. Bien hecho. Bien hecho. Derecha 5 larga, se cierra, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Gracias.